Mi especialidad es anestesiología, es una especialidad que en estos últimos años ha cambiado mucho, sobre todo en la incorporación de tecnologías, tanto en software como en computaciones, y en el caso especial nuestro, en la incorporación de la ecografía para el uso, tanto en técnicas de anestesia regional, como predicciones de pacientes con o estómago ocupado, o vía aérea dificultosa, cosas que harían que nuestro paciente despierto y sin exponerse a riesgo, podamos saber cuándo suspender una cirugía, cuándo posponer esta cirugía, o cuándo preparar métodos alternativos para el manejo de la vía aérea, para evitar riesgos en nuestros pacientes. Considerando estómago ocupado, diríamos varias cosas, pacientes que no tuvieron un buen desarrollo de su ayuno, porque no hicieron caso omiso a lo que el profesional les recomendó, o pacientes que por un accidente, puede ser de tránsito en su trabajo, en su bicicleta, su vida cotidiana, un chico en el colegio, no logró tener ayuno porque desayunó al arrancar su día normal, y tuvo el accidente y necesitamos hacer una cirugía que se consideraría sólo probable de hacer, si fuese una emergencia y pondría en riesgo, o tanto la parte traumática de su paciente, o la vida de ese paciente. De lo contrario, nosotros podríamos constatar que ese paciente tiene el estómago ocupado, tener métodos alternativos de maniobras para realizar la intubación cuando se hace una anestesia general, y considerar la posibilidad de prever esto que haría que nosotros no expondríamos a riesgo a nuestros pacientes. Bueno, para mí es muy grato venir aquí, me encuentro con un montón de amigos, personas muy amables, y además, personalmente me gusta y espero transmitir las mejores cosas que tengas de mí, para ver la posibilidad de que gente empiece a utilizar este tipo de tecnología. En esta oportunidad vamos a revisar y a tratar anestesia relacionada con los reemplazos y la cirugía de cadera. Hay una gran cantidad de innovación en las descripciones anatómicas y en la aplicación ultrasonográfica para el alivio del dolor en los pacientes quirúrgicos. Entonces creo que va a ser realmente una jornada muy enriquecedora para los participantes. La sede nueva de la Sociedad Platense de Anestesiología es absurdamente hermosa, es muy enriquecedora, tiene unos escenarios de simulación que realmente me han impresionado positivamente y que tienen que causar un impacto en la educación de una manera dramática. En los años en que nosotros nos formamos no teníamos esas ventajas y esos recursos de simulación que actualmente tienen los estudiantes de medicina y de posgrado en anestesiología. Así que felicitaciones, es realmente sorprendente y muy bueno, de muy buena calidad. Bueno, la ecografía arrancó como una herramienta hace mucho tiempo en lo que es el contexto perioperatorio para los bloqueos regionales y los accesos vasculares. Y hoy ya hay mucha evidencia acumulada de lo que es el manejo de la hemodinamia, el manejo de la vía aérea inclusivamente, el detectar estómago ocupado y otras herramientas que cada vez se van sumando más, como puede ser la ultrasonografía pulmonar en lo que respecta a la función pulmonar, etc. Y en lo que respecta al politraumatizado, básicamente lo que nos permite es hacer un diagnóstico rápido al pie de la cama del paciente y nos sirve para orientar un poco el diagnóstico y la práctica lo que tendríamos que realizar adentro del quirófano. Básicamente la simulación o por lo menos el enfoque que tenemos acá en la sociedad es aportar principalmente a la carrera de médico anestesiólogo que tenemos en nuestra sociedad y a los socios que ya están en actividad, una herramienta de formación en simulación que básicamente es poner al anestesiólogo o al médico en general en un ambiente controlado y poder diagnosticar y tratar situaciones clínicas dentro del quirófano fundamentalmente, porque nosotros nos desarrollamos dentro del quirófano en un ambiente controlado y seguro, sin riesgo para el paciente. Poder diagnosticar alguna situación específica, tratarla y después analizarla en el contexto, digamos, multidisciplinario como para poder, digamos, buscar errores que hayan surgido y poder estar preparados para una futura exposición del paciente en una situación crítica. Estamos participando de un simposio acá en la Sociedad Platencia de Anestesiología que es, como vos bien decís, de ultrasonografía perioperatoria. Lo que eso implica es que el uso de la ecografía o de las imágenes ecográficas tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio nos da una idea o nos ayuda en la interpretación diagnóstica de estos pacientes o de los pacientes complejos y nos sirve inclusive para hacer procedimientos ecoguiados. O sea, nosotros guiados por la imagen ecográfica podemos hacer diferentes bloqueos o realizar diversos procedimientos, lo cual nos da un índice mayor de seguridad y además de eso nos da un mayor índice de éxito, de probabilidades de tener buenos resultados con el procedimiento. Y acá en la Sociedad Platencia de Anestesia lo que estamos haciendo son talleres donde simulamos situaciones que pueden vivirse en la práctica clínica y lo hacemos con el uso del ecógrafo y mostramos cómo la utilización del ecógrafo puede ayudar a realizar mejores diagnósticos y mejores tratamientos terapéuticos. Y además de eso, nosotros estamos hoy con una simulación de alta fidelidad si bien se hacen algunas simulaciones de baja fidelidad vamos a estar con escenarios muy reales de alta fidelidad en lo que es una unidad de atención a pacientes politraumatizados en lo que es un shock room, una sala de shock y allí vamos a demostrar el uso del ecógrafo en un ambiente totalmente controlado, totalmente simulado donde no se pretende tomar examen a los participantes sino que se pretende que aprendan en una situación controlada que puede ser reproducida y que puede ser totalmente estandarizada pero que además no genera ningún daño para los pacientes y no presentan conflictos éticos porque uno a veces cuando tiene que enseñar, sobre todo en medicina a veces uno tiene que hacerle hacer un procedimiento a una persona que no ha tenido la práctica o que no tiene la mayor pericia pero es la forma en que uno tiene que formarse sin embargo de esta manera nosotros podemos hacerles hacer la práctica los podemos hacer adquirir la pericia en un ambiente simulado, controlado totalmente y en el cual no existen riesgos ni para el paciente ni inclusive para los propios médicos porque los propios médicos también pueden sentirse un poco menoscabados o pueden sentirse tristes si llegaran a producir un efecto dañoso en la salud de un paciente por su intervención entonces acá, como decimos nosotros, el maniquí por suerte no se muere así que estamos en un ambiente controlado que nos da esas ventajas el Centro de Enseñanza por Simulación de la Sociedad Platencia Anestesia, CESPA cuenta con simulaciones de alta fidelidad y de baja fidelidad la alta fidelidad es cuando tanto el muñeco, el maniquí como el entorno reproducen situaciones altamente fidedignas o sea que son muy muy similares a las que ocurren en la vida o en la práctica diaria la diferencia que existe con las de baja fidelidad es que estos solo simulan partes y sirven exclusivamente para realizar pequeños procedimientos sin embargo, las de alta fidelidad simulan al paciente con sus parámetros clínicos pero además simulan toda la situación es un proceso, o sea, los muñecos son interactivos y pueden dinámicamente presentar diversos estados que eso es lo que se hace o lo que se simula y de acuerdo a las conductas que van tomando los participantes ese paciente va mejorando o va desmejorando Bueno, la verdad que estamos muy contentos Marcela sobre todo, ante todo, bienvenida a vos y a toda la audiencia que mira tu programa estamos muy felices porque hay mucha concurrencia al simposio hemos hecho un verdadero esfuerzo desde la sociedad los socios de la casa han decidido invertir en educación que creemos que es la inversión más importante que se puede hacer